¿Con qué expectativa te preparás para los Juegos Olímpicos que se vienen? Bueno, nos estamos preparando a full, estamos entrenando siempre, dando todo y nada, creo que podemos hacer un buen papel, creo que podemos meternos dentro de los 15 primeros pero mi meta ahora es ganar experiencia, aprender todo lo que pueda y disfrutar y ya para los próximos Juegos ya poder aspirar una medalla. ¿También tenés cosas nuevas en el entrenamiento? Por ejemplo, un sistema de tecnología, contanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, ahora con IBM Analytics es un dispositivo que tiene un programa y por ahora hemos entrenado con él y lo que hace es, nos mide diferentes variables y así nosotros podemos sacar los datos, ver en qué podemos mejorar para navegar bien rápido. Hoy en día nos puede medir la velocidad, la posición y la inclinación del barco. Esta tecnología no se usa en la vela, entonces es todo súper nuevo y está muy bueno.